Pepe llegó a nuestra vida porque lo encontramos en un parque que estaba, no sé, seguro que no sabía volar por alguna razón. Los perros se lo estaban comiendo, lo llevamos a casa pensando que a lo mejor no resistiría ni un día. Y bueno, todavía está con nosotros y de esto hace 17 años nunca aprendió a volar. Yo lo pongo aquí como si fuera una pirata y hago mi vida en la casa y él la comparte y se divierte. Me limpia, me da besitos. Yo le doy mucha caricia. Él se deja cariciar y hacen este ruido como lo hacen los gatos, por ejemplo. Bueno, las cotoras argentinas lo mismo. Este es Odor, un labrador maravilloso que está con los otros desde hace cinco años. Poco a poco se ha transformado en mi compañero. Es que es muy bonito estar con él. Por la mañana si voy al estudio y no voy de viaje como me pasa muchas veces, me encanta que venga conmigo. Y él ha aprendido el camino, me sigue, yo voy con la bicicleta y él me sigue poco a poco. Y bueno, mira, ya tenemos esta rutina. La primera perra se llamaba Judina. Me la regaló un amigo. Se acababa de morir mi marido. La casa estaba triste. Entonces él me dijo, necesitas un perro en la casa que te vigile y que te haga compañía, que haga compañía a los niños. Y me regaló un boxer. Pero los boxers viven poquito. La Judina murió joven y entonces compramos otra boxer que se llamaba Tina. Pero cuando murió Tina mi hija dijo, basta boxer, que se sufre demasiado. Y entonces pasamos al labrador. Se les quiere mucho y te enseñan muchísimo. Te enseñan las cosas más importantes. Esto de estar juntos, de crear un grupo, estar atentos a compartir momentos. Cuando estoy lejos estoy haciendo muchas más cosas. Y cuando vuelvo me doy cuenta de lo importante que son, de la felicidad que me da tener unos animales que me dicen bienvenida, que están contentos de estar en tu presencia. Y es muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!